Bueno, esta es la parte de abajo de la iglesia, me gustaría, bueno voy a buscarles un video en Youtube para mostrarles como se escucha el servicio religioso aquí, fenomenal, fenomenal me gustaría asistir a un servicio religioso aquí, bueno pues por lo de la pandemia, recuerdan tienes que respetar un espacio, o sea, aquí sí, no, sí me recuerda mucho a las iglesias de, pues, de allá de México ahí tienen, miren, tienen diferentes historias, voy a ver si puedo conseguir este, platicar con algún cristiano, pero es que no, la verdad no conozco mucho, sí, y la que conozco no quiso compartir conmigo, no sé por qué, no sé por qué no quiso compartir un poquito de su, pues, de su religión ya veo que lo que está diciendo Karen, vamos acá mija, vamos acá, tour gratis miren, también piden este, milagritos, se cumplen y pues se lo regresan a toda mi familia, aquí está este otro, aquí es Adriana escribiendo algo, que no nos vamos a acercar, pero bueno, ¿para qué? están los nombres escritos para hacer, para pedir alguna petición y que haces aquí tu papelito, o una vez escribes tu nombre escribes tu nombre, escribes su nombre para que lo poteja se me es, se me es se me es se me es se me es pues bueno, aquí le estamos dando un tour muy de amigas, no crean que, ahorita no, o sea, no tenemos ni guía turístico pero tratamos de mostrarles lo más que se puede, tanto en cultura, religión, costumbres eso es lo bonito de tener gente, gente paisana, gente latina viviendo pues en todo el mundo que puedes conocer, sin la necesidad de viajar y obviamente pues en tu idioma con tus, con las expresiones coloquiales que conocemos muy bien y pues qué mejor manera de viajar por el mundo a través de la cámara, verdad divino, ¿a poco no, señores? regresamos contigo, Joaquín, hasta la Ciudad de México, reportando desde el caro Egipto Vanessa Bermúdez, alias la CJ